de Waldo Wolf, de las últimas horas. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Agustina, buenas noches. Hubo una tormenta en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos de la tormenta y entre un ratito en mi editorial, en La Cornisa, donde también va a estar Viviana Canosa, en el mano a mano. Hay muchas preguntas para Viviana Canosa. Mucha gente quiere saber si viene o no a La Nación. Esperá que pregunto por acá. ¿Viene Viviana Canosa a La Nación, chicos? Mi papá. ¿Qué dicen él? Bueno, se lo vamos a preguntar ahí. Ah, estamos en comunicación con las autoridades. ¿De acá que empiece? ¿Cómo no? Bueno, les decía, hay una tormenta en la calle tremendo y en la Argentina hay una tormenta perfecta. Así está la calle. ¿Ves cómo está? Ahora está un poquitito amainó un poquito, pero los estuve escuchando, alerta amarilla, posibilidad de granizo. Pero les decía que también en la Argentina hay una tormenta perfecta. Con Cristina desobedeciendo el fallo de la Corte. Atención porque el jueves va a hablar y no van a estar ni el presidente Alberto Fernández ni Massa, que ya están camino a Bali, si no están en Bali. Y obviamente con el tema de los planes sociales a los que Waldo Wolf hizo referencia en un video que ahora me dicen que vamos a hablar con él, pero que ahora mismo vamos a ver, ¿no? Miremos el video de Wolf y después hablamos con él sobre los planes, Luis, exactamente, ¿verdad? Esta semana se conoció el vergonzoso hecho de que 253.000 beneficiarios de planes sociales tributaban bienes personales, o sea que tenían propiedades por varios millones de pesos y además compraban dólares. A raíz de eso le envió una carta a la ministra Victoria Torosa Paz para que tome acciones legales contra ellos y contra los responsables de las organizaciones sociales que daban estos planes. Pero hay un hecho que constituye de por sí un delito flagrante e indiscutible que 2.800 muertos cobraban su plan social. Eso quiere decir que hay gente que ha estafado al Estado. Eso es estafa, eso es defraudación, eso es sustracción de identidad. En épocas de grieta mostrarle que en esto si vamos a perseguir a quienes le roban al Estado no hay grieta. Si así no lo hace, lamentablemente, el Ministerio va a ser cómplice y accionaré contra el Ministerio. Así que la invito a la Ministra de Desarrollo Social a que juntos denunciemos a quienes han estafado al Estado. Bueno, hablamos Juan Gontobol, ¿te parece? Sí, cómo no, claro. Ahí está conectado con nosotros. Waldo, ¿vas a accionar contra el Ministerio entonces? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy presentando mañana a la mañana, temprano por la mañana, vamos a estar presentando con mi abogado una denuncia penal que seguramente irá al juzgado donde actúa Marijuán, Marijuán, es la Fiscalía de Marijuán. Sí. Bueno, para que la investigación sea más grande de lo que hoy es, yo la verdad que estoy acostumbrado a que este gobierno no responda, no responde a las interpelaciones, no responde el 101, el jefe de agente de ministros que no viene, pero hay cuestiones que son desde ya despreciables políticamente y otras que son delitos. Podemos discutir si no sabían lo de la compra de dólares, si no sabían lo de la declaración jurada de ganancias de bienes personales, lo que no podemos discutir es que cuando alguien va a cobrar la plata de un muerto, eso es estafa, eso es defraudación contra el Estado y hay que también investigar si no hubo encubrimiento por parte del Estado porque una cosa es un caso, otra cosa son 2.800 casos. Si hay 2.800 casos, quiere decir que hubo algún funcionario que hizo la vista gorda. Así que sí, me voy a presentar. A mí me gustaría, por eso se lo dije, en épocas de grieta, ustedes saben que, y está bien que así lo haga, mucha gente nos dice la grieta, la grieta, para esto no debería haber grieta. Yo no tendría ningún problema en ser coquereciante junto con el Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Ministra Toroza Paz, para accionar y saber quién está detrás de esto, si hay alguna organización social, si hay algún pseudo dirigente social, porque quien instrumenta que 2.800 personas le rompan las arcas y le roban al Estado, eso no es un dirigente social, eso es una asociación ilícita. Así que a eso voy. Nosotros estuvimos tratando de averiguar cómo se producían estas irregularidades. Y entonces nos dijeron desde el Ministerio de Desarrollo Social que los dirigentes sociales iban con una lista y entiendo que un cuil o un cuit, bueno, los datos básicos de las personas a las que querían incorporar, y eso parece que pasaba como por un tubo. La pregunta es si son incompetentes, si hay tongo, si confían, o si hay una especie de, no sé, de piñata donde se van repartiendo una X cantidad de planes sociales para cada organización. Sí, hay una frase de Luis que dice que es fácil hacer un cumpleaños con la piñata ajena. En realidad, el dicho es otro, pero lo tenemos que hacer acorde a la televisión y a la hora. Es fácil repartir plata que no es de uno sin preguntarle a los beneficiarios si cumplen con los requisitos. Y repito, no son dirigentes sociales quienes hacen esto, son administradores de dinero armando una asociación ilícita para robarle al Estado. Es una locura con lo que estamos viviendo. Nosotros hicimos el cálculo con mi equipo de los 253.000 beneficiarios esos que, bueno, tampoco está discriminado quienes cambiaron dólares y quienes tenían declaración jurada por quienes personales. Decirle a la gente, cuando uno accede en base al mínimo no imponible a la declaración jurada de bienes personales es que declara 6 millones de pesos en propiedades. Pero esta es la evaluación fiscal, o sea que estamos hablando de que es gente que tiene varias decenas de miles de dólares declaradas y además de eso accede a un plan social. Así que yo no le pondría la letra O, Luis, le pondría la letra I. Ahí hay tongo, ahí hay mala práctica, ahí hay asociación ilícita. De hecho, Waldo, y digo, en sintonía también con lo que plantea Luis, evidentemente hay que poner el foco sobre cómo se están asignando los planes porque lo hemos mostrado muchísimas veces en la cornisa. Básicamente, o sea, de verdad lo del tongo, ¿no? Digo, mucha gente que dice te anoto un plan si vos me das a cambio determinado porcentaje de la plata que vas a recibir. El 20, el promedio 20, El promedio 20. Y hemos mostrado incluso historias de gente que se quedó sin el plan porque decidieron no entregar ese 20% a las organizaciones sociales. Ahora Toloso Paz dijo que, por ejemplo, ya este convenio con las universidades que iba a haber para hacer estos registros ya no va a existir más. Digo, evidentemente hay que poner el foco allí, ¿no? En cómo se están entregando también estos planes y en quién está en el medio. Bueno, por eso yo más herramientas que constituirme como creyente no tengo. Me parece que no es poca cosa. La verdad digo, a mí me encanta hacerlo, lo hago con vocación. Ni siquiera deberíamos hacerlo. O sea, la justicia de oficio debería estar haciéndolo. Y también los funcionarios, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Yo le pedí la interpelación la semana pasada a la ministra. Tampoco accedió a venir. Nosotros no tenemos los dos tercios en la Cámara de Diputados como para hacer que venga. Incluso aunque hiciéramos, no sé, en algún momento va a haber que teniendo en cuenta esperemos ganar nosotros y que no vuelvan más quienes no desean dar explicaciones porque el 101 de la Constitución no hay valor o regla más alta que el de la Constitución. El jefe de la ministra no viene, habría que cambiar la Constitución y decir que si no viene habría que traerlo por la fuerza. Una cosa de loco porque no viene. Pero bueno, nos constituiremos en creyentes y le pediremos explicaciones a través de la justicia haciendo las denuncias pertinentes a los funcionarios que corresponden. ¿Qué hay que decir sobre el tema Cerruti? Primero habló de la derecha, de las piedras, después de unas disculpas a medias. ¿Y qué más se puede decir de Cerruti? ¿Qué más se puede decir de Cerruti? Yo creo que lo más emblemático es la disculpa de Cerruti, ¿no? Porque, qué sé yo, yo creo que como muchos de nosotros nos educamos con valores del barrio, del colegio, del vestuario. Si alguien viene y te pide perdón, bueno, me equivoqué. Dije algo en un momento de calentura, sin pensarlo, pido perdón. La verdad que la primera vez cierra el tema. El perdón de Gabriela Cerruti es más violento que el primer tuit de la de Cerruti, porque dice, dice ella, que ella lo que quiso es señalar a quienes estaban haciendo uso político y siguen haciendo uso político de la pandemia. Podemos discutir si otros sectores hemos o han hecho uso político. Ahora, en este caso la que estaba haciendo uso político era ella. Estaba recibiendo una funcionaria extranjera y por la ventana de Casa Rosada le estaba diciendo las piedras son de la derecha. Yo no puedo decir lo que pienso porque soy diputado y seguramente saldría en todos los diarios. Pero pienso eso, lo que no puedo decir. Una vergüenza. Lo que te quiero mostrar de hecho es el tuit de la impulsora de lo que estamos viendo justamente Ana Martino de estas piedras. Ani Martino. Ani Martino, perdón. Renuncié a Cerruti, pidió directamente, y está la foto de la piedra pisoteada junto al hashtag miserables, ¿no? Sí, déjame decirte también que en una encuesta que publica hoy mismo Management and Fit, el 65, más del 65% de los argentinos consideraría apropiado que Cerruti se vaya después de lo que hizo, ¿no? Es una, es un, me parece que está por encima de la grieta eso. Claro. No, dos cosas, Luis, yo soy amparista de estas piedras, junto con Jamil Santoro nosotros presentamos un amparo para que el gobierno nacional la retire. Así que tuve contactos con Ani Martino, una señora que además tiene la humildad de no querer aparecer y ella dice lo único que quiero es que estén las piedras, así que mi más sentido de respeto. Tanto es así que yo no la conozco personalmente, he chateado muchas veces con ella tratando de cumplir de intermediador en el rol que me toca pasar en este momento. Así que lo comparto plenamente, esto atraviesa la grieta. No, a ver, pero, Waldo, lo que pasa es que, digo, ¿qué más se puede decir? Hay un problema acá que agita a todos los fantasmas, agita al fantasma de la mala administración del COVID, del Olivos Güell, de Horacio Verbisky, de Carlos Zannini, de Purita Díaz, creo que se llamaba, No te olvides de mi amigo Valdés, el diputado Valdés. No, bueno, claro, claro, todo, perdón, de la vicepresidente enviándole antes que a nadie unas vacunas de Sputnik a su jardinero, el señor Ramón Díaz Díaz y la empleada y pareja de su jardinero, antes que cualquiera, o sea, agita todos esos fantasmas y el contraste de que muchos de nosotros no pudimos despedir ni a nuestros amigos ni a nuestros familiares más queridos, como correspondía, ¿no? Chiche Dualde que dijo que bueno, que ella pensó que la vacunaba porque era expresidenta, parece que la sangre de Chiche Dualde valía más que la de mi madre, pero yo sabés que le propongo a la portavoz como se hace llamar a ella, Sarruti, que elija la calle que quiera y vamos a caminar juntos a ver qué piensa la gente de lo que hizo ella, la que quiera, yo la comparto. Claro, muy bien. Waldo, gracias por este contacto con nosotros. Un abrazo, Waldo. y hablamos ahora de la situación.